Más alcoholismo Más alcoholismo Sí Causalmente Tengo un tesoro metabólico Y supuestamente me decían que tenía algo de diabetes Como la señora Y que tengo un poquito gris Le mandaban 800 mil Está bien, está bien no me cuente, no me cuente, no tiene sentido que me cuente ok, estoy gordo y no quiero estar más gorda abandono, escuchá que divina yo le digo, dale ¿estás más gorda? y no, creo que eso es lo que hay que decir uno se enrida siempre me dijeron que esto, que a uno le encanta decir lo que nos dicen la persona que viene a la consulta dice bueno, y tengo y te dan nombres así científicos y me digo, pero nada la necesidad, dime lo que abandona sentimiento de abandono o sentir que uno abandona relacionado con tu madre, madre por un lado fíjate que dos abandonos se te llenan los ojos de lágrimas y es que estás comprendiendo lo que vos hiciste, ¿cuáles son dos abandonos que viste? uno estoy acá siento que abandoné mi familia sí ya, no, mis hijos mis hijos me los traje pero mi familia sí y otro no sé vivencias de vida mi papá de pequeño tuvo otra mujer yo me sentía abandonada por él bueno, cuando hay mi familia mi mamá tenía ocho hijos bueno, por eso el conflicto de abandono siempre es en relación con la madre porque la madre tiene muchos hijos precisamente el abandono se traduce biológicamente con grasas porque la grasa protege es decir un niño cuando está solo en la naturaleza abandonado es presa del predador entonces tu cerebro manda más protección primero engordarse un poco para impresionar a los atacantes porque también una persona que se siente así abandonada o siente que abandona y está lejos entonces el ambiente en que se vive hoy se transforma en un ambiente hostil y todo es como un velado ataque aunque no te ataquen entonces muchas veces te sentís como atacada aunque no te atacan pero sentís una cosa ¿no? y engordo para que mi madre me encuentre ese es el programa inconsciente engordo para que mi madre me encuentre fundamentalmente esto lo enseñamos en el seminario todo el conflicto de abandono bueno ahí adelgazan todos cuando salía eso es lo bueno no tiene todas las pastillas bien no, yo deje todas las pastillas bien ¿está bien? perfecto ya está eso era todo